Me gusta salir de noche para mirar las estrellas Siento en el cuerpo una savia, como que dependo de ellas Y a veces me vuelvo loco, me siento muy cerca de ellas Cuando salgo con mi amada, siento re contento Sentados en una piedra, le digo lo que yo siento Que el alma se me engrandece, observando el firmamento Yo soy hecho de la tierra, cósmico polvo bendito Llegaste de las estrellas, cruzaste el infinito Para convertirte en tierra y mantener hacia tus hijos Hasta las piedras del campo, corren el mismo destino Todo está controlado por la ley de un ser divino Nunca podremos saber cuál será nuestro destino Vivimos sobre la tierra, en constante movimiento La madre naturaleza, nunca nos tiene contentos Por toditos renegamos, por chismes y sentimientos Si usted se pone a pensar, y si no quiere ni modo Si se le hace impertinencia, ahí muere y está bien todo Pero todo ser humano, estamos hechos de lodo Eso fue una producción de Ibarra Promotion De su productor Sergio Ibarra Gracias por ver el video Gracias por ver el video